Hay dos tipos de personas, los que odian pagar todo en cuotas y los licuadores, cuantas más cuotas mejor. Te enseño cómo calcular si pagas taca-taca o en cuotas y aunque sea con recargo. Y quedate hasta el final que te digo cómo hacer para que ese recargo se pague solo. Vamos al primer ejemplo, me quiero comprar unas zapatillas que de contado cuestan 30.000 pesos. ¿Cuál es el límite de tasa que debería aceptar para comprarlo en tres cuotas y que me convenga? Primer paso, proyectamos inflación. Para eso pueden googlear Relevamiento de expectativas de mercado o REM y fijarse qué esperan las consultoras. 14% en diciembre, 15% en enero y 12% en febrero. La inflación acumulada de acá en adelante te da 47%. Acordate que las inflaciones no se suman. Si querés más data de cómo calcular, dejá un comentario que te lo explico en otro video. Entonces, si el vendedor te recarga hasta 47% en el precio, estarías ganándole a la inflación si la proyección se cumple. Segundo ejemplo, quiero comprar una cafetera. El contado cuesta 170.000 pesos, pero si la pago en 12 cuotas me termina saliendo 243.000. Es un recargo del 43%. Lo comparo contra la inflación que se espera de acá a 12 meses, que es del 196%, siempre según el REM. Y ya me doy cuenta muy rápido de que me convendría. ¿Qué pasa si encima ya tenía la plata en el bolsillo porque dudaba si pagarlo taca-taca y encima la invierto para ir pagando las cuotas? Bueno, recontra ganaste. Por ejemplo, si lo invertiste en naranja X activando una TNA del 110%, empezaste a generar rendimientos diarios que te van a alcanzar para cubrir todo lo extra de la cuota. ¿Sos cuotero? ¿Eras del taca-taca hasta que viste este video y ahora te vas a animar? Déjame tus dudas en los comentarios que te respondo.